ha llegado a nuestros estudios nuestra gran estrella un artista de la casa porque él nació aquí en Radio Tiempo él prácticamente él tiene aquí en nuestra casa Radio Tiempo, tiene su cuarto y de vez en cuando viene y nos visita, hablemos de este álbum que está increíble, muchas colaboraciones, un nuevo productor, una nueva fecha de lanzamiento, todo distinto a lo que se venía viendo en Santiago, nos sorprendiste honestamente, fue una sorpresa para nosotros pues hermano, la verdad que está chévere tener tradiciones y tener perdón, estoy dando la espalda a la gente, que grosería la mía, está bueno tener tradiciones y demás pero también está bueno que eso no se vuelva una camisa de fuerza unos barrotes este disco lo quise hacer con un productor distinto, quise explorar otro tipo de sonido, me fui para Brasil, hacer el disco después de tres discos en España, esta vez fue Brasil, esta vez fue Río Janeiro, fue Botafogo un barrio maravilloso de Brasil, un estudio muy muy especial, dos productores brasileros, Mario Caldato Jr. y Alexandra Cassin, y hay una canción que es el bonus track del disco que además está producida por Juan Pablo Vega que es este gran músico colombiano claro, entonces eso también es un es un cambio que haya más de un productor digamos en el disco hay tres productores en el disco prácticamente si, pues 11 canciones producidas por Mario Caldato y Alexandra Cassin y una canción que es el bonus track producida por Juan Pablo Vega Juan Pablo Vega es el colombiano que también estaba ahí detrás de Medrano y de muchos Sí, 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 está haciendo muchos discos ahora, yo creo que la música alternativa en Colombia y sobre todo el pop alternativo en Colombia tienen el nombre de Juan Pablo Vega detrás en letras mayúsculas Venga Santiago, ¿cómo es escribir? ¿Cómo se le viene a la musa a alguien de Barranquilla a Cartagena, camino a Cartagena y se escribe esta canción sota? Era de Cartagena a Barranquilla Cartagena a Barranquilla Estamos en la promo de ¿Cómo haces? del disco pasado esa vez fue primero la visita a Cartagena y luego tenía una jornada de promoción y en la tarde agarraba una camioneta y venía para Barranquilla a la jornada de promoción al día siguiente, iba el señor conductor de la camioneta, iba Mariana mi manager y el amigo Jimmy Huelvas y yo, estábamos los cuatro en la camioneta y de repente en un momento de la carretera a mí se me viene la idea de esta vida nos sigue sorprendiendo, vida de mis vidas, se me viene esa idea a la cabeza y empieza a salir la canción así que empezó allí en la carretera Cartagena Barranquilla Me parece mentira, me cuesta creerlo alguien no te dio alguien dio por sentado tenerte a su lado y nunca entendió con lo fácil que a mí me resulta amarte toda de punta a punta me parece mentira y qué suerte la mía que él no te vio hay momentos del día en que cierro los ojos y me pregunto cómo fue que la vida premió con tu brisa este vagabundo me has mostrado tu historia en detalle el lado más oscuro de tu calle mientras más te conozco más repito qué suerte que él no te vio ¿Cómo se le prende la musa a Santiago? Hermano, yo he aprendido con el tiempo varias cosas, primero a estar muy atento a los mensajes, yo creo que uno es un transmisor, es un mensajero al final de cuentas y yo procuro estar muy atento a los mensajes permanentemente y también hay un tema ya de oficio, una vez aparece ese mensaje, sentarse y picar piedra hasta que aparezca la canción en su dimensión ¿No? Santiago, cuando tú empiezas a escribir una canción, empiezas a imaginarte lo que estás escribiendo Sí, hay un grado visual muy grande en lo que yo escribo, sí O sea, que cuando tú escribiste No me mires así, te imaginabas esa persona mirándote o de pronto Sí, me imaginaba la situación, me imaginaba la situación, exactamente No respondo por mí, qué interesante No me mires así, no respondo por mí Mira que no aguanto pequeña y encima te acercas bien, sabes ya que sí aquí Santiago, fuerte aplauso para Santiago, gracias por acompañarnos, por traernos tu música, tu guitarra y en tu voz Sincronización quirúrgica En una collegea de la clase Departiene Leo T割 Terminamos Min船